bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en ciudad real residencial barcelona en santa ana la propiedad tiene medidas 6 metros de frente por 20 metros de fondo escritura libre de grabar recibos al día en excelente estado lista para habitar consta de tres habitaciones sala comedor cocina independiente dos baños completos las duchas con agua caliente área de lavado con pila de echado y enrejado garaje para dos vehículos de echado y con portón se entrega con cuatro ventiladores de techo extractor de humo sensor de malos olores el precio de venta es de 70 mil dólares para más información al más 503-6002-3018 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos